de esa situación que nos han llegado y que le comentaba Mónica para que tengamos información de la municipalidad y cómo está trabajando y cómo está abordando esa situación, alcalde. Le escuchamos. Sí. Mire, la verdad es que se vive una situación tremendamente preocupante. Primero, durante la tarde hubo algunos que yo, quiero ser bien franco, no representan el movimiento social. O sea, hay gente que se ha camuflado y aprovechado la situación para delinquir derechamente. Cuando en la tarde tenemos gente que irrumpió en las ferias de la comuna robándole a los feriantes las frutas y las verduras, cuando tenemos gente que en una de las villas armados fueron robando minimarket por minimarket a ese emprendedor que con tanto esfuerzo sacó adelante su trabajo para levantar a su familia o que después trató de entrar a hogares particulares, no estamos hablando de ningún derecho social. Esa persona para mí no es un delincuente. Lo que yo sí estoy de acuerdo es con el movimiento social que exige que en nuestro país hagamos cambios profundos, que terminemos con la inequidad, los abusos y la corrupción. Eso sí, pero con estos delincuentes no. Pero, alcalde, ¿se están produciendo estos ataques a viviendas privadas, a residencias, condominios que hay en su comuna? En este minuto, en Ciudad del Sol, en el sector de Gabriel en la Poniente también, y en otras partes se puede verificar que hay como grupos de autodefensa de parte de los vecinos que están actuando y obviamente es porque han visto que después de los saqueos o entre medio de los saqueos, claro, entre medio de los saqueos, el supermercado o el local comercial, aprovechaba de saquear el auto que está ahí estacionado, que es de la gente que vive ahí. Entonces, lo que estamos presenciando es una situación tremendamente compleja. Y, alcalde, ¿no hay posibilidad de que la acción que están llevando los vecinos de autodefensa pueda ser apoyada por la policía uniformada o lo que pasa, como estamos viendo en distintos puntos de la capital, que sencillamente ahí, en ese punto específico, tampoco da abasto? Yo creo que Carabineros está haciendo un tremendo esfuerzo. Quiero felicitar a Carabineros porque todos siempre los critican. Y hoy día lo que he visto es Carabineros que no durmieron en toda la noche y todo el día estaban en el aire. Y no dan abasto. Hay que reconocerlo, no dan abasto. Y además también quiero ser francos. Posiblemente, si en algún caso se les pasa la mano, lo más probable es que muchos salgan más a criticarlo que a decir esto es producto de aquellos que estaban robando o que estaban delinquiendo. Entonces, lo que estamos viendo es producto de una situación tremendamente compleja que se fue impugnando. Mientras estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, estamos viendo imágenes en pantalla dividida. Por un lado, Puente Alto, donde está nuestro compañero Alfonso Concha, mostrándonos precisamente en la defensa que están haciendo los vecinos de sus casas y en el otro lado de la pantalla, vecinos que están defendiendo un supermercado. Vamos a comenzar. Gracias, alcalde, por conversar con nosotros esta tarde. Vamos con Alfonso y la situación en Puente Alto. Te escuchamos. Sí, Mónica, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Saludos. No hemos movido desde la granja a la comuna de Puente Alto. Estos son vecinos de la comuna de Puente Alto, del condominio de Puente Verde. Ustedes están viendo que dos hechos son relevantes para contarles esta historia que se está formando en este punto de Puente Alto. Primero, que están con chaquetillas azules o algo que permita distinguir que son vecinos de este condominio. Lo segundo, tal como muestra él, ella y todos los vecinos, armados con lo que pueden. También son varillas, fierro, herramientas para arar, lo que sea necesario. ¿El por qué? Bueno, tienen que responder precisamente los vecinos. ¿Su nombre cuál es? César. ¿César cuánto? César Martins. César, ¿por qué están así? ¿Cuál es el motivo de lo que estamos mostrando hasta ahora? A ver, nosotros estamos así en comunidad, primero que todo, para poder unirnos, como condominios que somos, ante los saqueos y ante los robos de nosotros. Vivimos hace como alrededor del mediodía, vivimos el saqueo de nuestro supermercado Unimar. Que está, perdón, justo en el frente. Sergio, mostremos un poquito, es relevante, está justo en frente del condominio en el que estamos, es un supermercado Unimar. Digo porque hemos sentido también en la percepción de la gente muchas y cosas. Acá hay un hecho concreto, trataron de saquear este supermercado que está justo en frente de ustedes. Claramente. La cortina rota. Entraron, y bueno, llegó Carabinero y pudieron resolver un poco, entre comillas, la situación. Pero nosotros como propietarios del condominio, de nuestras casas, queremos recordar nuestra seguridad, la seguridad de nuestros niños, sobre todo. Porque pasan de vez en cuando y quieren entrar al condominio, quieren robar, quieren saquear, quieren... ¿Quiénes son? Yo le comentaba, bueno, a Mónica, nuestro televidente, se lo comento a usted, estaba al otro lado, en la granja, en Santa Rosa, y en paralelo un Contrumar y un supermercado se quemaron. Los mismos vecinos decían, ¿cómo vamos a quemar nosotros a nuestra gente? ¿Ustedes conocen a quienes están? ¿Son de acá las personas? Mira, son... son organizaciones, organizaciones, porque vienen en vehículos. Cinco, seis vehículos, más un camión, con gente arriba, para atacar. Algo pasó cuando estamos haciendo este relato, porque del otro lado de esta avenida, donde nos encontramos, también están los vecinos... Están haciendo parar una motocicleta que estaba pasando por este lugar. No hay ninguna posibilidad de saber realmente si él provocó algo. Bueno, estos son los hechos lamentables que se pueden producir cuando hay cierta psicosis. Una situación muy lamentable. Son dos chicos que van a bordo de una motocicleta. No saben qué es lo que pasa, qué es lo que ocurrió. No lo reconocen como vecinos del sector, seguramente, Alfonso, ¿no? No lo reconocen y él está diciendo que es de acá, pero no lo reconocen. No es el primer intento de linchamiento, desafortunadamente, que hemos podido informar a lo largo de esta tarde. El chico que abordo en la motocicleta está diciendo que es de acá y los vecinos le están permitiendo que salga. Nos voy a dejar con algo el ambiente de lo que está ocurriendo, que explica lo que están viviendo algunos vecinos. Bueno, Alfonso, damos cuenta de esta situación. Bueno, imagen y ambiente absolutamente en vivo, Ramón. Sí, damos cuenta de esta situación para dar el contexto, ¿no? Damos cuenta de la situación para entender el momento de tensión que se vive en muchos lados, pero también para demostrar cómo la gente se está haciendo un autocuidado. Pero también el tercer elemento que es muy importante y de nuestra parte también de mucha responsabilidad, de decirles a sus mismos vecinos que si bien tienen todo el derecho de cuidar sus dependencias, que también tienen que tener mucho cuidado de la manera que lo hacen debido a que no se vayan a producir hechos de violencia mayores, que también después tengan que lamentar o una equivocación, como en ese caso pudo haber ocurrido. Así que también es dar cuenta de lo que está sucediendo con toda la tensión que significa, pero también con un llamado a la calma y a la mesura y a la prudencia. Sí, todos tenemos que actuar con prudencia, tanto los violentistas como también las personas que se están intentando defender legítimamente de lo que está ocurriendo o de cómo se sienten de amenazados ante la posibilidad de que los roben sus casas o incluso saquen los supermercados que los abastecen permanentemente de alimento. Así es. Seguimos contigo, Alfonso. Sí, no, sí, dar cuenta de lo que estábamos mostrando, imagen absolutamente en vivo de una situación que nos permite mostrarle a ustedes lo que está ocurriendo en el sector sur de nuestra capital. Le insisto, hay un chequeo de los mismos vecinos, ellos se han vestido con chaleco reflectante, se conocen entre ellos, cualquier persona ajena a la comunidad, bueno, es revisado o en este caso particular, lo que hicieron fue detener la motocicleta, afortunadamente para el joven, porque no tenemos idea de quién es, ni tampoco sus intenciones. Lo que sí, no le encontraron nada, lo dejaron salir, pero esto puede ser muy, muy complejo si es que eventualmente o encuentran a alguno de estos sujetos que están saqueando o se equivocan los vecinos en su intención de resguardar su propia seguridad. Es muy, muy lamentable. Señor, usted, le tocó ver los saqueos que están relatando algunos vecinos, ¿qué piensan hacer en esta organización? ¿Van a pasar la noche? ¿Van a estar así alerta? ¿Usted, su familia, cómo lo van a hacer? Sí, o sea, en realidad no me tocó verlo desde el principio, pero sí nos organizamos acá en el condominio. Estamos en estos momentos cuidando todos los puntos de entrada porque amenazaron, amenazaron que iban a entrar y los vecinos arreglamos la reja allá y en realidad es lo único que se puede hacer porque está desbordado esto. La gente viene de otros lugares organizados, se meten en vehículos, los dejan estacionados en los costados, sacan la mercadería, la cargan y se van y son personas muy agresivas. A una señora le pegaron allá porque increpó a una niña. A otra, a los carabineros. Y eso, ah, quiero decir algo. Yo estaba en mi casa, estaba escuchando al alcalde de acá. Y dijo, no, se sacaba el sombrero con los carabineros. Es mentira. Aquí habían dos carabineros solamente. Dos carabineros para una turba de energúmenos que estaban saqueando el local. Y los vecinos le ayudamos a los carabineros. Los vecinos estábamos con ellos y ahora nos organizamos y ahora ya esto se desbordó y nosotros también estamos un poco desbordados y tenemos todo el condominio vigilado. ¿Su nombre, señor? Edgar. ¿Cuánto? Edgar Vergara. Alfonso. El 4-2 y la gente acá, todos nos conocemos. Vecino de la comuna de Puente Alto Ramón, de lo que está ocurriendo en vivo en directo, organización vecinal para reguardar sus hogares. Te pedimos que continúes allí en el lugar. Nos llamas en cualquier momento si hay alguna novedad porque a esta hora también y a raíz de esta misma situación queremos conversar.